La sección de tránsito de la Policía Nacional Civil instaló un control vehicular en la carretera que de San Vicente conduce a Zacatecoluca, a la altura de la entrada al Parque Acuático Amapulapa, con la intención de verificar que los conductores porten su documentación en regla, así como también ordenar el ingreso a dicho centro turístico. Tenemos desplegada del personal en aras de garantizar que las personas que se conducen en los vehículos no tengan ningún inconveniente, tratar de ordenarlos y tratar de que no nos generen el desorden. Hemos desplegado el personal estratégicamente para que también las personas que infrigen el reglamento no respetando la fila, también sean infreccionados. En esta semana se han instalado diferentes controles vehiculares y pruebas de antidoping, dándole cumplimiento al plan Vacaciones Seguras. El que conduce, que sea una persona responsable, que tenga sus documentos en regla, de igual manera los vehículos, y que si va a tomar, pues que designe a alguien que no haya tomado para que conduzca el vehículo, para que así de esta manera evitemos algún accidente o que sea intervenido por el personal policial y de igual manera sea detenido. La Corporación Policial también brinda seguridad al interior de los centros turísticos. Hasta la fecha, Cruz Roja reporta 32 rescates acuáticos, 5 en la laguna de Apastepeque y 27 en Amapulapa. Este es un informe de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.